Te ando buscando, pero tú te me estás cotizando Hace tiempo estoy atrás de usted, dime qué es lo que tengo que hacer Te estás sofocando, por el DM me vive tirando Desde que me viste te guste, tú también me gustas y qué es lo que es Tú me la Ikea, tú me la Ikea, tú me la Ikea, tú me la Ikea Yo estoy loca por frenarte fea, tírateme como la dea Tú me la Ikea, tú me la Ikea, tú me la Ikea Tú me la Ikea, yo estoy claro de qué me desea Yo te la voy a poner si me frequea Yo soy puesta pa' que tú me robes Tengo la curiosidad de saber cómo coges Aunque dicen por ahí que tú no andes love Pero yo sé que si pruebas de nuevo tú comes Mi blanquito pela, enrolalo pa' que me des mi pela Después dame un besito de novela Papi, yo quiero ser la tóxica que te cela Tú me la Ikea, tú me la Ikea, tú me la Ikea, tú me la Ikea Yo estoy loca por frenarte fea, tírateme como la dea Tú me la Ikea, tú me la Ikea, ay mami tú me la Ikea, tú me la Ikea Yo estoy claro de qué me desea, yo te la voy a poner si me frequea Ey, y yo sé que a ti te gustan más Los locos así como yo Ven y pégateme pa' que los sepan to' Mami es que nosotros Parece que nacimos fuera uno pa'l otro Tú eres la loca que ajusta con este loco Diablo que es bobo Me gusta to' to' de ti, to' to' Y yo sé que va a parecer un envidioso diciendo que esto es mentira Mentira Que yo ando rodando por ahí, que a mí me sobran las mujeres por pila Mentira Deja que se mueran to' Baby, tú me gustó un tro' Te voy a dar con lo de to' Ponte pa' mi foqueto' Me puse bruto, ponte puta y pelea Que la perversa que frequea es la que me la Ikea Y es la que me la Ikea Shadow, ¿y qué hiciste? Me robaste en serio Tú me la Ikea Tú me la Ikea Tú me la Ikea Tú me la Ikea Yo estoy loca por frenarte fea Tírateme como la DEA Tú me la Ikea Tú me la Ikea Mami, tú me la Ikea Tú me la Ikea Yo estoy claro de qué me desea Yo te la voy a poner si me frequea La perversa Two and two music Eo Popeye Records La perversa Sarita Tranquilo, fiero, ¿viste? A tu frescura, ¿viste? Chachi Rosa J. Joel Leo R.D. El chino produciendo Diablo, que team maduro tenemos En el área Siempre la ponemos en Nachi Chachi 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 Chachi